ya. Darío Noticias. Se encuentra con nosotros, con nosotras, Lucy Valenti, ella es presidenta de la Cámara de Turismo, y con quien conversaremos acerca de la situación que enfrenta el sector turismo. Esta semana se hablaba de la apertura de los vuelos, luego se ha pospuesto, incluso agosto y algunas hasta septiembre, y hay otras que ni siquiera tienen una fecha específica. Buenos días, doña Lucy Valenti, gracias por acompañarnos en Aquí Estamos. Bueno, el tema de los vuelos, de la apertura de los vuelos, todavía no es un tema, pues, cien por ciento seguro, es decir, el aeropuerto, las autoridades aeroportuarias han anunciado que están listas para reabrir, pero sin embargo, las líneas aéreas todavía no están listas porque no han llegado a un entendimiento, a un consenso con las autoridades del aeropuerto respecto a las medidas que están tomando. Hay ciertas medidas que las autoridades del aeropuerto están diciendo que las líneas aéreas tienen que tomar, con las cuales ellas no están de acuerdo por considerar que es imposible para ellas cumplir con esas medidas. como, por ejemplo, el tema de que la tripulación de los vuelos tenga que hacerse la prueba del COVID-72 horas antes de ingresar, porque es imposible para las líneas aéreas cumplir con eso porque las tripulaciones son itinerantes. Hoy están aquí, mañana están en Costa Rica, mañana pueden estar en Europa, en fin, dependiendo de la línea aérea de la que se trate. Entonces, más bien las tripulaciones están tomando ellas sus propias medidas, tomándose la temperatura, chequeándose, en fin, pero es imposible estarse haciendo las pruebas. Entonces, ese es uno de los temas. Otro de los temas es que están pidiendo que enviar la lista de los pasajeros con 72 horas de anticipación y copia de los pasaportes. Eso también es imposible para las líneas aéreas cumplirlo, porque una línea aérea puede vender hasta el último momento un boleto, ¿verdad? Y una persona puede viajar el mismo día que sale el vuelo porque este mismo día compró el boleto. Entonces, es imposible también para las líneas aéreas cumplir con eso. Ya el sector turismo venía con una fuerte crisis. A partir de abril 2018, la pandemia aparece casi como una estocada final. ¿Qué podemos decir acerca del sector turismo? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué es lo que está abierto y qué es lo que ha cerrado? El sector hotelero ha pegado el grito al cielo. ¿No tienen reserva? No, definitivamente, como bien decís, es una estocada, ¿verdad? La crisis que ya veníamos subiendo y que veníamos poco a poco levantando un poco cabeza, ¿verdad? Ya a inicios de este año 2020, cuando nos golpeó la pandemia. Efectivamente, el sector turismo está prácticamente, no voy a decir cero, porque hay ciertas actividades como las actividades de restaurantes, donde hay un porcentaje todavía de restaurantes aproximadamente un 30% que se mantienen abiertos, muchos de ellos subsistiendo o reconvirtiendo sus servicios a delivery, ¿verdad? Entonces, pero el resto de actividades, todo lo que era turoperación, agencias de viaje, bueno, que se están algunas en ese momento ayudando y subsistiendo también con lo de los vuelos charter que están haciendo, sacando vuelos charter de Managua hacia Miami, por ejemplo, ¿verdad? Y algunas otras que están en alianzas con algunos vuelos que se han hecho a Europa también. Pero el resto, lo que es actividad hotelera, agencias de viaje, a turoperadores, los rentacar, están también subsistiendo algunos con leasing de vehículos, es decir, hay personas que en lugar de comprar un vehículo, porque pues no tienen posibilidades en estos momentos de comprar un vehículo, lo que están haciendo es un leasing, una renta de vehículos con la rentacar, y así algunas están pudiendo sostenerse. Pero yo te diría que alrededor de un 85% más o menos, quitándolo de los restaurantes, de lo que son empresas turísticas, están prácticamente cerradas o abiertas, pero sin actividad, sin clientes. Entonces realmente están subsistiendo y muchas comiéndose los ahorros, probablemente los pocos ahorros que puedan haber tenido. Una demanda clara desde el COSEP en cuanto a programas de rescate financiero, al gobierno, o no, doña Lucy. No, nosotros como Cámara hicimos una carta abierta, ustedes recordarán, donde pedíamos una serie de medidas precisamente para aliviar al sector y apoyar a las empresas que son en su mayoría pymes, pero lamentablemente hasta el día de hoy pues no se ha tenido ninguna respuesta, salvo el tema de la CBOIF y los bancos, pero que no es suficiente, porque solamente pueden, este, se pueden acoger a ella clientes que son categoría A o B, cuando el sector turismo viene con problemas desde el 2018 y muchos habían entrado a la pandemia ya con problemas financieros, entonces las medidas pues no son suficientes todavía y en ese sentido el sector se siente huérfano. José está en vías de elegir nuevo presidente, ¿cuál es la posición de la Cámara de Turismo? ¿Puede reelegirse o no el señor José Ana Guerri o prefieren ver otras caras? ¿Cuál es la posición del sector? Bueno, nosotros hemos venido promoviendo y diciendo que se necesita un cambio, un relevo, ¿verdad? Que el país tiene que, el sector empresarial, tiene que evolucionar también con los nuevos cambios que el país demanda, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros creemos que el relevo es sano, ¿verdad? Fomenta, propicia la democracia y en ese sentido estamos pues apoyando la iniciativa para que haya un cambio en procesos.